Nelly Carísimo. Nelly Carísimo es una importante reunión de educación, se va a hacer acá en el centro de Erwin Cruz, un poquito para saber lo que se va a tratar. Muy bien, muy buenos días. Este día tenemos la reunión del Consejo Distrital de Educación de Juenao, donde participan diferentes actores del distrito de Juenao. El presidente del consejo es el intendente municipal, y otros actores que son directores, supervisores, como es mi caso, y representantes de otras instituciones. En el día de hoy se van a tratar dos temas. De parte mía les voy a presentar una propuesta de lo que es un plan educativo para el distrito de Juenao. Una propuesta, asimismo como ya se cuenta en el distrito con el plan distrital de salud, plan local de salud. También en educación se propone realizar, con toda la participación de los actores, un plan distrital de educación. ¿En esto con qué sería el plan, este, más desarrollo, infraestructura? Sí. El consejo tiene como objetivo velar por la calidad de la educación en el distrito y, por supuesto, contribuir con la calidad de la educación. Y uno de los aspectos es la infraestructura, pero principalmente se refiere a otros aspectos más pedagógicos. Y con un plan, en un plan se establecen las estrategias, las acciones, los objetivos, primero, que se propone a largo plazo, a un periodo aproximado de cinco años, y qué se va a hacer para lograr esos objetivos. ¿Esto va a ser un plan piloto al principio o se va a tratar de implementar en todo el departamento? El departamento de Itapúa cuenta con un plan departamental de educación y uno de los objetivos es que cada distrito cuente, además de un consejo, con su plan educativo. Hoy día solamente yo le traigo la propuesta. Vamos a ver cómo se presenta, cuál es la expectativa que tienen, y a partir de allí se inicia un diagnóstico de lo que se tiene, cómo estamos para trazar las estrategias. Un equipo de trabajo probablemente también para realizar el plan. Esta reforma educativa que se dio años atrás, ¿hay que rever, cambiar algunas cosas, modificar algunas cosas? La reforma educativa tiene su proceso y continúa, ¿verdad? Con algunos cambios, modificaciones, adecuaciones, pero la reforma continúa, tiene su tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.